Y mucha atención, un llamado a los médicos. Mañana hay elecciones en el Colegio Médico de Honduras. Mañana hay elecciones aunque solo hay una planilla. Solamente hay una planilla. Ahora muchos dirán, ¿y por qué solamente una planilla? Pues esto no es nuevo en el Colegio Médico. Esto es una planilla y así lo permiten los estatutos. Que muchos dirán, bueno, prácticamente no hay elecciones. Pero sí hay elecciones. Y los médicos la tienen que ir a validar ejerciendo su voto. Así que muy temprano mañana asista al Colegio Médico. Quien va a la presidencia del Colegio Médico es la actual presidenta. Es la doctora Suyapa Figueroa. Quien va como vicepresidente es el doctor Samuel Santos. Y también dice Movimiento Transformación Gremial. Del 2020 al 2022. La Junta Directiva La Integra, Elga Codina. Va como secretaria de actas. Gladys Ordóñez, secretaria de colegiaciones. Todos son desde luego doctores. Rosa María Duarte, acción social y laboral. Concepción Zúñiga. Doctor, va para fiscal. Melisa Mejía, Cenemec. Suyapa Prudot, secretaria de finanzas. Claudia Ramírez, va como vocal. Doctor Leonardo. Y dice Tribunal de Honor. El Tribunal de Honor está doctor Leonardo Sierra. Doctor Gaspar Rodríguez. Doctor Carlos Sumaña. Doctora Carmen Peralta. Doctora Sandra Yestas. Doctor Mario Castejón. Castejón. Y doctor Oscar Sierra. Ellos son Tribunal de Honor. Suplentes. Doctora Enma Fonseca. Doctora Noelia Ferrufino. Y también Comité de Vigilancia. Doctora Ana Aguilar. Y doctora Ana Raquel González. Así que temprano mañana al colegio médico. Para ratificar como presidenta a la doctora Suyapa Figueroa. Y sigo con más.